Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Gerard Piqué siempre da mucho de qué hablar y ayer por la madrugada volvió a ser protagonista. El exjugador del Barcelona estuvo de fiesta en Fix Club, la discoteca de moda de Madrid, y cuando cogió el micrófono la gente se acordó de Shakira. El sábado se disputó la final Ford de la Kings y la Queen's League en el Civitas Metropolitano, estadio que acogió a más de 50.000 personas dispuestas a pasar una gran tarde de fútbol y de espectáculo. El presidente de la liga, Gerard Piqué, se fue de celebración al Fit Club, una discoteca de dos plantas y llena de luces, LED, que conforman un diseño alucinante. Además se ha convertido en la discoteca de referencia de la ciudad y cuando cogió el micrófono para dedicar unas palabras, el público empezó a cantar el nombre de Shakira, impidiendo que Piqué pudiera hablar. Es más, Iker Casillas, que se encontraba con Piqué, le mandó a colocar la canción de Shakira dedicada al Mundial de Fútbol en África, el Waka Waka, dejando a todos los presentes brincando y cantando la canción de la Barranquillera y por supuesto dejando a Piqué en un segundo plano. Lo único que queda sentado a Piqué es que Shakira lo ha superado en todo. Los seguidores se acuerdan de él es por la cantante de Barranquilla. De hecho, nadie se esperaba que una de las canciones más famosas de Shakira sonara a mitad del campeonato. Ha pasado algo completamente inesperado y no se habla de otra cosa. ¿Cómo la habrá sentado a Piqué compartir protagonismo con su expareja después de estar tanto tiempo trabajando en el proyecto de la Kings League? La cantante ha compuesto una serie de temas para explicar cómo se siente después de romper con Piqué. Manuel Turizo ha sido uno de los artistas que ha colaborado con ella. Juntos cantan Copa Vacía, una canción que no ha dejado indiferente a nadie y que ha terminado colándose en la final de la Kings League. Turizo ha entonado la letra. La parte de Shakira estaba grabada, pero ha sonado con la misma fuerza. Nadie ha pasado por alto la presencia que ha tenido la colombiana en el evento de Piqué. Las redes se han llenado de comentarios nuevamente apoyando a Shakira. ¿Sabría Piqué el revuelo que se iba a generar y por eso invitó a Manuel Turizo para cantar Copa Vacía? El ex siempre la tendrá presente y se agarra de ella. Escriben en la red social Twitter. Pero también hay otra parte del público que se ha quedado atrapada en lo sucedido con Shakira. Nadie esperaba que su voz sonara a mitad del evento. Definitivamente Piqué quedó en un segundo plano. ¡Gracias!